Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sabes que me vuelves loco, sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca, tan iluminada con esa dulzura, robarte un beso es una locura, loco pensando en que llegue el fin de semana, para ver esa chiquilla a la que cantivo mi alma. Gracias por ver el video.